...más adelante la diabetes se planifica dependiendo de las etiologías, una donde no hay eso, mantener producción de azúcar y la otra donde hay producción de insulina y la otra donde a pesar de que hay producción de insulina, el problema es en la función de la misma. La diabetes se ha convertido en una pandemia o una endemia dado que día a día hay más número de pacientes con problemas metabólicos de azúcar y está relacionado básicamente por problemas en relación con la alimentación. Cuando a uno le dicen que la diabetes es un trastorno hereditario realmente lo que se hereda no es la parte genética sino lo que se hereda es la alimentación de las personas. La americanización de las comidas, la americanización de las comidas es lo que ha llevado a que básicamente se esté incrementando de forma exponencial día a día la presencia de pacientes diabéticos, sobre todo diabéticos tipo 1. Y eso es porque desafortunadamente nuestros alimentos en este momento están en relación con el consumo de carbohidratos en exceso y azúcares en exceso. Americanización de las comidas es sinceramente el hecho de consumir más productos relacionados con gaseosas, productos relacionados con hamburguesas, con perros, con pizzas, productos que son de forma rápida de consumo y además que son de forma rápida de producción y generalmente lo que se ha encontrado es que toda persona que viene de un área rural y llega a un área urbana y hace cambios en los hábitos, esa persona tiene más posibilidad de tener trastornos metabólicos. Los pacientes que nacemos en áreas urbanas tenemos menos probabilidad que un campesino en convertirnos en diabéticos. Eso no significa que no lo podamos hacer, significa que la probabilidad es menos. Y eso está dado, ¿por qué? Porque es que las personas del campo son mucho más trabajadoras, gastan mucho más energía de la que nosotros gastamos. Básicamente, por lo menos acá los santandereanos tienen la costumbre de tener un desayuno que está en relación con un caldo, un desayuno con una arepa, un desayuno con un chocolate. Nuestros abuelos, por lo menos desayunaban esas cosas y se iban a macanear dos, tres hectáreas de pastos, mientras que en este momento nosotros nos dan la arepa, nos dan el caldo, nos dan el chocolate, pero salimos a trabajar, salimos a estudiar. Y el consumo hipercalónico de estas comidas generalmente es lo que lleva a los trastornos metabólicos. Y es así que ustedes ven que con el paso de los años, entre más viejos nos ponemos, más probabilidad hay de desarrollar diabetes. Y eso es porque nosotros vamos gastando nuestras células beta por el tiempo, significa que aproximadamente cuando nosotros somos niños empezamos a consumir muchos dulces y muchas gaseosas y nuestra célula beta tiene que hacer un esfuerzo mayor para tratar de producir insulina y guardar su aceticia y semina. Y eso con el tiempo va haciendo que la cantidad de células beta se vaya acabando y entre los 30 y los 40 años empiezan a aparecer la diabetes. La edad que todavía, a pesar de que ustedes son muy pelados, 40 años es muy joven para la vida, para desarrollar una enfermedad que al final trae complicaciones catastróficas. Entonces, la diabetes y los trastornos metabólicos han tenido un interés sustancial desde hace mucho tiempo. Desde 1997 ya empezaban a dar algunos estándares de diagnóstico para mirar cómo hacían en ese tiempo y hacer el diagnóstico de pacientes. En ese momento se tenía que, si tenía una glicemia de azar por encima de 200 en particular momento del día ya usted era diabético o una glicemia mayor 123 en la mañana ya era diabético. O sea, se hacía una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa ya usted era diabético. Y si su glicemia a las 2 horas daba 200 era diabético. Esos valores no han modificado. Año a año siguen siendo exactamente los mismos. Quiero que pasemos por falta. Esto fue en el 2010. Básicamente es igual. Pasa la anterior. La siguiente. Bueno, la siguiente. La siguiente. En el 2013 igual y pasa la siguiente. Esa es la actual. Esa es la del 2016. ¿Sí? Y en el 2016 no cambia nada. Glicemia de ayunas por encima de 126. ¿Sí? Definido como el paciente que debe tener por lo menos para hacerse una glicemia en ayunas 8 horas de ayuno. Eso significa que si yo voy a hacer una glicemia en la mañana, mi último alimento, si es a las 7 de la mañana, mi último alimento debe ser por ahí entre 8 y 9 de la noche. Después ya no puedo consumir el alimento. Porque debe haber unos estándares de calidad en relación con eso. Ahora, una sola glicemia en ayunas 9 de la noche sugiere la posibilidad de que usted puede ser diabético. Pero si esa glicemia en ayunas es más de 126 y hasta 199 usted tiene que repetir una nueva glicemia en un día diferente con las nuevas proporciones o con las nuevas estándares de 8 horas de ayuno. Significa que si yo quiero ser diagnóstico de diabetes, debo tener dos glicemias en ayunas por encima de 126 con una ayuna de más de 8 horas. Esa es la primera. La segunda. Si yo tengo un paciente con una glicemia, ya no por encima de 126 porque es diagnóstico, el valor normal de la glicemia es entre 80 y 100. Eso es lo normal. Yo debo amanecer entre 80 y 100. Pero si a mí me llega un paciente con una glicemia entre 100 y 125, 126 diagnóstico, pero si me llega entre 100 y 125 estamos hablando que tiene una alteración o una hiperglicemia en ayunas o una alteración de los carbohidratos. De ahorita vamos a definir esos términos. Si el paciente llega entre 100 y 126, ese paciente tiene que ir a la prueba de tolerancia oral a la mucosa. O sea, si me sale 101, 102 o 124, ese paciente tiene que hacer una carga oral de mucosa a 75 gramos y hacer una glicemia a las dos horas después de la carga oral. Si esa glicemia, después de las dos horas de la carga, da mayor de 200, es diagnóstico de diabetes y ese es el gol estándar que se está usando. Ese es el gol estándar para el diagnóstico de diabetes. Si hay una pregunta, digan, mire, cuál es el examen gol estándar para el diagnóstico de diabetes, ustedes pueden colocar que es la carga oral de 75 gramos de mucosa. Incluso hay pacientes en los que ustedes tienen glicemias de 80 o 90 y usted hace la prueba y la prueba le sale positiva porque muchas veces los pacientes con el tiempo lo que van dañando son algunos factores de secreción de la insulina. La insulina tiene dos tipos de secreción. Una secreción que se llama una secreción basal, que es una secreción estándar durante todo el día y una secreción que se da por los bolos. Los diabéticos generalmente dañan la secreción de los bolos. Entonces por eso usted al comienzo puede tener glicemias basales normales porque tu páncreas produce la cantidad de insulina normal para tratar de que basalmente estén bien, pero posprandial no. Entonces por eso es que hacemos la carga oral de mucosa. Si ustedes ven ahí la tercera es la hemoglobina glicosilada, esa se introdujo ya como desde el 2010 para acá. La hemoglobina glicosilada es un examen donde se concentra la investigación de la hemoglobina en los últimos tres meses. Lo que hace es como una condensación de esas glicemias en los últimos tres meses para determinar más o menos el estado metabólico del paciente. Pero para eso se requiere que haya un estándar en el examen. No todas las hemoglobina glicosiladas que ustedes ven en consulta o que nos llevan a consulta realmente son las estandarizadas. Básicamente en Estados Unidos se tiene el laboratorio donde se estandarizó la prueba para un estudio que se realizó. Y aquí en Colombia solamente que conozca hay Bogotá, Medellín y Cali tienen o compraron el kit de esta prueba de estandarización de la hemoglobina glicosilada. El resto no. O sea, tener hemoglobina glicosilada en este momento para hacer diagnóstico de diabetes hay que hacerlo con cuidado porque las hemoglobinas glicosiladas pueden variar y pueden cambiar por la técnica. Es solamente la técnica de realización. Pero si la técnica de realización cambia, puede cambiar el resultado, te puede dar en un valor 6.5 pero en otro valor te puede dar 5.9. Y a veces suele pasar, tú a veces pides reportes de hemoglobina glicosilada y un paciente te llega con una hemoglobina de un laboratorio de 5 y con otro laboratorio de 6.5. Pero no porque las técnicas no son las estandarizadas, no la pueden tomar como diagnóstico en Bucaramanga. En Bogotá, sí, ya hay 4 finanzas que tienen ese estándar, que son la Santa Fe, la Cardifactil, la Chay y creo que la Márquez, que son los 4 laboratorios que están estandarizados o aprobados. Y la otra es la presencia de síntomas de diabetes con hiperdicemia mayor de 200 en cualquier momento. Eso significa que si yo cojo y le como sangre a todos en este momento después de haber desayunado, y los procesos, y en algunos les sale por encima de 100 milagros de silencio, pero asociado a síntomas como poluvia, polipropagia, pues genera diagnóstico de diabetes. Esos son los 4 criterios que se deben aprender para estudiar un paciente realmente diabetes. ¿Listo? ¿Cuándo hablamos de prediabetes? El término prediabetes es un término que se ha venido utilizando últimamente para determinar el paciente que tiene riesgo para generar diabetes. Y los pacientes que tienen riesgo, que tenemos riesgo para generar diabetes son los que ustedes deben salir. Todos los pacientes que tengan un semáforo corporal por encima de 25. Paciente con 60 milagros, paciente que tenga un familiar de primer grado con diabetes, o sea que mamá o papá o hermano sea de diabetes. ¿Sí? Toda mujer que haya tenido un bebé porque crece más de 4.5 gramos. pacientes que son hipercentes los pacientes con niveles de colesterol HL por debajo de 35 o triglicéridos por encima de 150 es de aclarar es de aclarar que es de aclarar que la incartidicilidemia es de los principales factores de diabetes a futuro el HL bajo es una de las características de los latinoamericanos todos los latinoamericanos tenemos una tendencia a tener HL bajo es más, nosotros los latinoamericanos nos morimos por infartos por HL bajo mientras que los gringos americanos se mueren por tener HL bajo siempre cuando usted ve un estudio americano los peores de ambos partes son los negros africanos y los latinoamericanos o sea, los blancos europeos entre otros americanos tienen factores de riesgo incrementados a diferencia de nosotros ¿por qué? porque nosotros teníamos una postura de alimentación muy diferente a la que estamos teniendo en este momento entonces por eso básicamente nosotros los latinoamericanos los latinoamericanos así que digamos blanquitos, morenos los mestizos de color que usted quiera tenemos una tendencia a tener HL bajos ¿cómo se incrementa el HL? la única forma de incrementar el HL es con actividad física diaria todos los días actividad física que te da una intensidad severa y una dieta rica y una dieta rica en aceites vegetales ¿qué más? hemoglobina glicosilada por encima de 5-7 y síndromes de resistencia a la insulina ¿cómo son la obesidad severa? la presencia de acantosinílica y si ustedes ven la presencia en las mujeres de síndrome de oro poliquístico síndrome de oro poliquístico es una de las entidades frecuentes que ustedes ven en contacto con una de las enfermedades hay niñas gorditas con síndrome de oro poliquístico hay niñas delgadas con síndrome de oro poliquístico el síndrome de oro poliquístico es una sensibilidad a desarrollar diabetes a futuro a mí no me preocupa que a la mujer no le llegue el periodo ni me preocupa que se llena de pelos ni se llena de anemia ni nada de poliquístico lo que preocupa es que si yo no puedo el barrio poliquístico en este momento más adelante la mujer va a ser diabética obviamente hay cuestiones estéticas que hay que empezar a cambiar pero lo más preocupante es la parte metabólica todos esos son factores en los que nos obligan a hacer P de glicemos a los pacientes y hay unos estados metabólicos intermedios o prediabetes que deben conocer uno es una glicemia lo que aparece en la diabetes ya en los estudios porque antes aparecían bueno si es diabético tipo 2 se espera que el diabético tipo 2 entre 5 y 10 años haga microangiopatía o haga macroangiopatía pues afortunadamente ya hay pacientes que aparecen con diabetes tipo 2 con daños micro o macro macrovasculares significa que hay pacientes que hacen infarto y debutan siendo diabéticos o hacen neuropatía y debutan siendo diabéticos hay otros que no hacen diabetes y posteriormente desarrollan enfermedad la resistencia de la insulina es la principal lo que ustedes ven la línea roja que ven arriba es lo principal que se va apareciendo la resistencia de la insulina va aumentando conforme pasan los tiempos y eso va cuando hay aumento de la resistencia de la insulina hay aumento de la sección indica que el pancreas está funcionando en mayor en mayor mayormente lo que se necesita y eso va siendo que usted tenga una glicemia post-prandial o una glicemia en ayunas controlada pero si ustedes ven acá hacia más o menos la mitad del periodo ya la insulina está en su máxima expresión con resistencia la sección también está con máxima expresión y empiezan a ver que las células de los azúcares por el tiempo ya el pancreas se cansa y deja de producir insulina la resistencia sigue estando arriba y empieza a haber hiperlicemias post-prandiales y empiezan a haber glicemias en ayunas o hiperlicemias en ayunas y es cuando empieza a aparecer la diabetes desafortunadamente desde este periodo de tiempo de aquí para acá es cuando se ha visto que el paciente con diabetes ya va generando daños micro y macrovasculares eso significa que no es necesario esperar a ser diabético para no convertirse o tener problemas desde el tipo de vista macro microvasculares entonces prácticamente se caracteriza por la diabetes resistencia de la insulina esta resistencia de la insulina está relacionada con una infusión de la célula beta la célula beta es la proteína y se utiliza más insulina para tratar de guardar el azúcar hasta este momento pero desafortunadamente la glicosilación de las proteínas va haciendo que las proteínas que normalmente funcionan se vayan dañando y vayan infiltrando al mismo tiempo tejidos grasos se van infiltrando en la célula beta y la va dañando y con el tiempo esa célula beta se pone dura y ya no trabajamos y aparece la de otras todo esto tiene que ver con varios factores factores genéticos y factores mediunitados se dice que si yo tengo un que son diabéticos mi riesgo sube de 31 a 31 como hay 45 50% pero si yo tengo mi mamá mi papá y un hermano diabético el riesgo mío es como de 70% o sea que básicamente no se va a salvar se va a dar diabético pero cuál es la probabilidad de cambiar porque la parte genética no la podemos cambiar no podemos cambiar nuestros papás genéticamente no se puede hacer pero si la parte medioambiental si se puede cambiar la parte cultural pues les digo la genética va a un papel importante pero es que lo que yo he aprendido de la genética en la diabetes es que los papás a uno no le transmiten el gen de la diabetes le transmiten es el gen de la comida ya desde que usted me hace me enseñan a comer mal le dan leche fría le daban a uno antes bienestarina todos los niños polomianos no éramos malnutridos entonces el instituto de bienestar familiar daba bienestarina gratis ustedes veían los campeonatos de bienestarina que le daban entonces todos los chines estaban bienestarina cuando dice rural le daban bienestarina con guarapa a los niños papá no entonces entonces diabética para ver más sano y entonces todos los niños eran gorditos porque tenían bienestarina le daban a uno colada de macena todas esas cosas que la mamá de uno le daba cuando era pequeño el resto dependiendo de la zona donde ustedes llevan enseñando la alimentación si usted es santandereano pues voy y les digo caldo con arepa con chocolate al desayuno si usted si usted es del tolima pues en el tolima están los los camales está la luchona acá en santandere está el mute en en boyacá están las arepas boyacense que son muy adecuado está el como se llama el el ajíaco santabereño cuando usted empieza a ver los alimentos típicos colombianos en antioquia se le daban andeja paisa no andeja paisa como está constituida fíjoles es un medicamento barato medicamento bueno regula la insulina regula la resistencia de la misma a nivel periférico actúa a nivel genético porque antes le dian como actúa la metronía no se hay ni idea pero eso mejora todo el mundo ahora ya saben que genéticamente tienen unas alteraciones desde el punto de vista genético que mejora la resistencia la insulina mejora la funcionalidad del páncreas y además fuera de eso si usted hace cambios baja de peso entonces ayuda pero si me la tomo solo si no hago nada no hago ejercicio no hago nada no sirve como si tomar agua todo el mundo le digo exactamente lo mismo los niños que hablan de ornistar es un medicamento que se usa para cuando yo coma grasa evacuar es todo el poco lleno de grasa es una serie de catorrea la gente dice yo bajé como 20 kilos con eso bueno yo le digo la mejor grasa que no se absorbe es la grasa que no se cobre yo no como una empanada para que tengo que tomar unos listapas es una bobada comiendo una empanada y tomando una tarjeta de listapas que solamente se absorbe el 30% de la grasa eso es más bien regule lo que tomen para que no tengan que tomar fácil además que los medicamentos para bajar de peso solamente funcionan en los primeros 3 meses y usted baja de 6 a 10 kilos en los primeros 3 meses y luego así sigue tomando medicamentos y se sube peso eso dice nuestro estudio mientras que usted hace cambios en el estilo de vida todos los días se van a hacer todo va a cambios en el estilo de vida se modifica los estilos de vida y las principales características que va a tener para luego empezar a manejar la diabetes luego viene todo esto miren en cada cuadro hay un nombre de una medicación o una familia está la meformina que es la medicación ideal la que se puede combinar con todas las medicaciones y la intención es tratar de disminuir la hemoglobina glicosilada la hemoglobina glicosilada en un paciente diabético para hacer diagnóstico estoy 5 pero cuando yo ya tengo diagnóstico de diabetes dependiendo de edades debo manejar la glicosilada si yo soy joven tengo por debajo de 50 años la glicosilada tiene que estar por debajo de 6 si está por encima de 50 años hasta los 70 años la glicosilada tiene que estar de 100 y si estoy más de 75 80 años puedo tolerar una glicosilada de 8 porque en los 10 hitos los mata más la hipoglicemia que la hipoglicemia entonces por eso por eso digamos que no me interesa tanto mantener un paciente con una glicosilada tan baja y es más que ha visto que personas mayores de 85 años con glicosiladas de 6 el riesgo de hipoglicemia es mucho mayor y la hipoglicemia mata más neuronas de las cuales ya casi no tiene y mata más miocitos a nivel del corazón de los cuales el viejito también ya está dejando de emoción entonces es importante grupos muchos me formina la principal están los análogos de GLP-1 GLP-1 son sustancias que incrementan o es una incretina perdón y incrementa la producción de insulina lo que hace esa incretina se produce cuando usted come en el momento de comer a nivel intestinal se producen dos incretinas y esas sustancias lo que hacen es ir al páncreas lo estimulan y que produzca insulina dependiendo de lo que usted come o sea si usted se come dos cucharadas de arroz ella produce insulina para dos cucharadas de arroz ella produce insulina para dos cucharadas de arroz eso es lo bueno de las incretinas están los inhibidores de DPP-4 el DPP-4 es una hormona que se llama dipestidil dipestidasa tipo 4 que frena la sintetina la funcionalidad lo que yo hago con ese medicamento es tratar de dar un poquito más de tiempo para que empiece a funcionar y empiece a producir un poco más de insulina y con eso podamos tratar de regular un poco más la nicemia están los analos de GLT2 GLT2 es un receptor que a nivel renal lo que hace es evitar la absorción a nivel de los túbulos renales de glucosa y lo que se produce es una glucosuria y eso está listo que tiene un buen efecto mantiene una hormona de glucosilada adecuada fuera de eso lo ayudó a bajar de peso y según los estudios recientes estos medicamentos esos medicamentos vienen como hace cinco años para que salgan hasta ahorita hasta ahorita la FDA les dio la autorización porque tenía el efecto secundario de tener muchas infecciones urinales geniturinarias pero ya se ha demostrado que igual dependiendo del cuidado de la persona eso se puede controlar entonces los GLT2 son nuevos aparecieron hace seis meses están en el mercado y los medicamentos que ya tienen estudios para disminución del reo cardiovascular todos los medicamentos que salen ahorita para diabetes y para hipertensión exigen estudios del reo cardiovascular tienen que por lo menos no incrementar la probabilidad de infarto eso es una posibilidad que tienen que demostrar están las cifridionas las cifridionas son medicamentos que aparecieron en boga y desafortunadamente esos medicamentos se sacaron a enfermedad cardíaca se sacaron a falla cardíaca y a descompensación de falla cardíaca y los venimos a cándra del mercado y por último las sulfunilurias las sulfunilurias eran los principales medicamentos que habían hace 10 años hace 10 años ustedes todos pacientes iban con glienclamida yo personalmente no la uso ya considero que es uno de los más grandes venenos que hay para el páncreas porque la sulfuniluria exprime la funcionalidad del páncreas pero lo va dañando lo va fibrosando entonces yo no la uso todo paciente que tiene eso se la voy quitando entonces a uno le dice la guía que empiece a comer formina usted puede tener una monoterapia cualquiera de esas y ni siquiera la formina o combínenla usted puede hacer terapia dual puede combinar cualquiera de los medicamentos que hay o puede hacer terapia triple antes le decían a uno mire usted tiene dos medicamentos de dos medicamentos pasa insulina y ahora le pueden decir a uno puede combinar tres familias de medicamentos para ver si el paciente se puede controlar y si no se controla ahí se pasa insulina listo y por último pues manejo de las insulinas las insulinas en nuestra en nuestro taller de insulina se van a dar cuenta de las dos situaciones variables se supone que debe estar relacionado con peso debe estar relacionado con función renal y debe estar relacionado con la edad más o menos en términos generales dependiendo de la hemoglobina y la glicosilada y también dependiendo de la acción uno puede empezar entre 0.2 a 0.5 unidades por kilo más o menos 0.2 a 0.5 es como una estandarización de la insulina cuando debemos de empezar la insulina de una vez cuando el paciente tiene hemoglobina glicosilada por encima de 9.5 yo tengo un paciente que me llega al consultorio con una hemoglobina glicosilada de 8 de 7.5 de 9 inicio medicamentos orales pero si el paciente tiene hemoglobina glicosilada por encima de 9.5 10 11 12 la guía dice empieza insulina hay que empezar eso dice la guía yo a veces lo hago a veces no dependiendo del paciente a veces le digo esperemos he tenido pacientes que son médicos que no quieren colocarse insulina y le digo mire compadre la guía dice él pero probemos e intentemos con un tiempo crudente y no responde pues hay que colocar insulina no siempre la guía es para hacerla cumplir al pie de letra a veces uno debe salirse un poco pero obviamente sabiendo lo que puede pasar cuando yo le digo he tenido la posibilidad de tener varios médicos como paciente cuando bien yo le digo mire compadre el 98% del tratamiento de la diabetes se llama dieta y actividad física no más es el 98% y el 2% es lo que yo le diga por lo que haga acá desde el punto de vista de medicamentos y hemos empezado con medicamentos orales y ha bajado hemoglobina y citosilada que empezaron en 12 y terminaron en 6 pero solamente porque hubo cambios en la alimentación y se puede usar medicamentos orales y no en la dios pero si yo les pregunto en un examen cuál es el valor de la hemoglobina y la glicosilada por el cual yo debo encarar insulina es 9-5 9-5 9-5 no 7 9-5 7 es de consejo 9-5 eso dice la guía eso tiene que estar aprendido ¿listo? y lo otro es cuando hay falla célula beta ¿cuándo hay falla célula beta? falla célula beta es cuando el paciente diabético tipo 2 que está con antidiabéticos orales empieza a tener hiperglicemia y empieza a tener pérdida de peso acuérdense que yo les dije que la insulina es un factor de este siguiente es lo que hace que uno se engorde y hace que los agricultoristas estén grandecitos que nos demusen pero cuando la insulina se agota y el paciente ya no funciona así usted le dé el medicamento más caro por vía oral el paciente no le va a responder porque los medicamentos lo que hacen es que la célula beta que está trabaje y produce insulina pero si usted no tiene célula beta significa que ya no hay forma de producir significa que la grasita que usted le estaba alimentando de la insulina empieza a perder y empieza a perder peso entonces usted empieza a pensar en cáncer empiezan a pensar en otras cosas y al final encuentran que el paciente estaba tomando antibióticos orales con disemes de 400 y bajó 20 kilos usted lo que hace ese paciente tiene indicación de insulina y otra paciente que tiene indicación de insulina es cada paciente que esté hospitalizado tiene que colocar insulina no se le puede colocar antibióticos orales hay estudios de uso de antibióticos orales en pacientes hospitalizados que el problema es que la cuestión es tan errática usted puede hacer hipoglicemia 72 horas después de haber dado el medicamento la insulina si hago hipoglicemia la quito de una vez los medicamentos orales no pueden entonces esas son indicaciones de la otra la otra es hablar de las complicaciones macromicrovascular yo siempre les digo aprendan de las de arriba hacia abajo microvasculares de arriba que vamos con ojos retinopatía riñón con neuropatía y piernas neuropatía diabética esas son microvasculares y macromicrovascular de arriba que vamos con enfermedad cardiovascular enfermedad cardíaca y enfermedad clara ¿listo? entonces son complicaciones que se presentan por grandes y pequeñas arterias que al final es lo que lleva a desenlace al paciente con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 la ventaja del diabético tipo 1 como el trastorno no es alimentario sino más desde el punto de vista genético esas complicaciones se pueden demorar hasta 20 años pero he visto niños muertos de 17 y 18 años muertos por diabetes porque no se cuidan ¿si? porque todo mundo cuando hace diabetes cuando tiene diabetes lo primero que tiene es un dulce en el bolso una Coca-Cola o un Chocorramo para producir hiperdicemia eso no es cierto no debe tener dulce deben tener una fruta o leche o una pieza de pan que son carbohidratos complejos que hacen que su azúcar eleve pero que se mantenga no que haga una elevación aguda porque pasar de 60 a 300 no es bueno ambos producen daño en micro y macroactuales entonces la idea es que todo paciente que tenga diabetes y que usa insulina ustedes no le pueden decir como le llenan mal le llenan un dulcecito en el bolso no o use una fruta o lleve una pieza de pan o si está cerca o si está en su casa tome su vaso de leche es la idea de mejorar la hipoglicemia que nos lleve eso era todo que era